¡Empezamos, chavalos! ¡Quistamos, compadre! ¡Adiós, bueno, ese filtro! ¡Mi banda, Freddy, yo y mi banda! ¡Acazada! ¡Ale, se la truza, compadre! ¿Empezamos, ok? ¡Cáles, compadre, la greña, la vera! ¡Adiós, bueno, vero! ¡Se llama el señor Talento, compadre a los corridos con salsa, guayal y pimienta! ¡Y dice! ¡Se lo dice! ¡Acáles, compadre! y preso en lo que suele estar. En la desastre al gobierno va a buscar en su libertad. Todo el mundo tiene un precio y el serón suyo pagar. Reza en el día de ayer nos estaban esperando. Reza de todos colores que nos están extrañando todas sus composiciones. Quiero verlos trabajando. Reza en el día de ayer. Como yo me perdonan tampoco se perdonan porque no se despejó eso tampoco es el altar no porque me vi a chavito de la cama. Si van a cortar el dinero no lo daré en punta y hambre si van a soltar la lengua piden ser de mi grande porque este hombre no perdona no piden que me compadre las mujeres en la serie de setenta de su gente también mil alemán o derecha mil venciados bien vamos a buscar en la vida Vamos a dejar el parque Se llama la linda abuelita Jales de la cruz a flamen Y de este momento me llenco Linda abuelita Te voy a parar Vamos a dejar el sitio reino Linda abuelita Porque no sabes Es que te vengo Linda abuelita Y no lo compiste Por eso si te vengo Linda abuelita Que grata fuiste Si te voy a parar Y el señor que tienes Linda abuelita Contra tu boca No sé lo que sale Linda abuelita Ya no me toca Linda abuelita Linda abuelita Jogando O sea que te vengo Linda abuelita Que se hasta Por eso si te vengo a parar Por eso si te vengo a parar Linda abuelita Linda abuelita Linda abuelita Ahora si mi sabonita Linda abuelita Linda abuelita De los barrales Y he venido a pedirle Linda abuelita Por eso si te vengo a parar ¡Denebrito ahí! Linda abuelita Linda abuelita Linda abuelita Linda abuelita Linda abuelita ¡Gracias! 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 ¡Quieto, quieto! ¡Pues su puta madre, compadre! ¡ going to dora, verga! Con todo compadre, como se merece el programa Así nomás A ver, permíteme un poquito compadre Múchese, múchese Aguantar hijo de su chingado Oye, yo creo que La última piscina que nos pegamos fue con el Ariel Para descanse, esa vez tu cumpleaños nuevo Mi cumpleaños mi compadre Me puso a gozar, me tengo como 10 horas A la mierda Entonces no habíamos hecho algo Así similar, que chingado compadre Que perra se escucha la banda, la verga La banda de los players, como se llama mi banda Unos tirantes a morir Hombre, están bien perros a la verga Felicidades por este proyecto Gracias compadre, ahí le vamos Estamos echándole todos los kilos Gracias a toda la gente que nos está apoyando Día a día y ya se la sabe Ustedes como corre la agua Oye compadre, pues me hiciste que pisteara Ya me calentí, valio verga el pedo ¿Me jalo la estruza con otra o qué? Pues ya me estoy esperando yo hace rato La verga Arre pues, yo va la verga Ni anda cabrón, mi viejo Para mi compadre Aby Conceso Huichol, fierro o no? Ah! Ah! Hola ya la policia ya no es Simplemente te aguacaron Con entusiasmo y valor Yo no trabajo al pasado, yo creo que ya he terminado, yo no tengo patrón Hoy me arriesgo, mi destino, mi fuego, sin asistir, mi amor El trabajo que tengo, durante tu tiempo, me cambió Y mi nombre le he rellenado, el prensa y el que le hicimos Y si querés ser mi hijo, que la luz le haces perdida, harás que vive el Señor No te quede de mi amor, no te quede de mi amor, pero te quede de mi amor Hoy me arriesgo, mi destino, mi destino, mi destino Como me arriesgo, mi destino, mi destino, mi destino, mi destino En el que te quede de mi amor, no te quede de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Sin palabras! Ya te he dicho muchas veces, me pegaste la llana. Espérame un poquito. Déjame agarrar un trago también. Yo hago que traigo la bujía seca. Agarro la verga porque luego me voy a decir que no me dejaron tomar. Oye. Te dejaste caer a la verga. Me dijiste. No agarraste el acordeón y te dejaste caer con todo el equipo de la verga. No, no, compadre. Yo sabía que salimos así con la pura guitarra y todo el rollo. Pero quiero que la gente también y... Ya conozco un poquito más de lo que andamos haciendo. Y esta es mi banda La Cazadora. De aquí estamos en Chobre. Esta es una de las que está más caliente. Está más caliente que... Que el Popocaté, pero no hay pedo. ¡Salud, Malú! Saludos, saluditos, Malú. Saludos a toda la gente que está. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Oye, compadre. ¿Cómo te ha ido con este proyecto? Te miro que andas en vergüenza, compadre, la verga. Pon promociones por todos lados. Andas echándole vergazo, güey. Bendito Dios, compadre. Bendito Dios que estamos echándose todos los kilos. La compañía me está apoyando bien. Mi compañía Remes Music. Y pues, desde el martes, miércoles, jueves. Todas las semanas haciendo entrevistas. Bendito Dios. Y de hecho, ahorita vengo llegando desde allá de Tucson. Para venir a cumplir con ustedes. Ya se le sabe que somos amigos. Que lo quiero mucho y lo aprecio. Fuera de lo laboral, ya sabe que somos amigos. Y aquí estamos el chingazo, ya sabe. Oye, compadre. ¿Cómo le vas a hacer ahora? Que estoy viendo que una empresa grande. Mundialmente grande. Adquirió ciertos derechos de Remex ahí, compadre. ¿Tú entraste en ese paquete? Ya me llevó el correo. Pues, vamos en la bola. Yo pienso que sí. Pero, pues, es una empresa muy grande. Y la neta, pues... Yo pienso que los viejones son... Los viejones son muy inteligentes. Yo pienso que nos conviene todo lo que... Lo que... El acuerdo... O lo que se acordó ahí con... Con Sony, vamos a decir. ¿Para qué nos vamos a hacer locos? Sí, sí, sí. Lo que es. Ya lo pusieron ellos en comunicado. Ya en comunicado. Ya me llegó mi correo también. Que Remex es parte de Sony. Pues, vamos en la polla ahí. No le hagas. Hay que seguirle echando ganas. Ya no vas a pelear, compadre. No sé por qué siento que ya valió verga la cosa. Me da que ya... Ya te va a subir el calzón a la tripa. No, compadre. Que se sube. Todo bien. Déjate que te cargan los pinches Sony por todos lados. Junto con los Remex. No, compadre. Me agarra pedrada a la verga. Te voy a agarrar como agarrado allá desde los tiempos de Jesucristo, ¿no? A las mujeres. A pura pinche pedrada te voy a agarrar a la verga nomás. No, aquí estamos en chingazo, ya sabes. ¿Cuál te vas a ventar, compadre? Quiero una racherita, un corrido, una baladita. Quiero tomar... Oye, pero obviamente, con todo respeto, las del señor Chaca también son los tuyos, compadre. Pues, me gusta estar contigo hoy, compadre. Me gusta estar contigo, compadre. Y le va una... Te lo quiero. Te lo quiero. No, es muy brillante, compadre. Gracias. Continuamos, el cliente que está comentando. Gracias. 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 Gracias, compadre. ¿Qué estás con bandas? ¿Cuáles son? Pues, el primero lo abrimos con el señor Talento. Esa es mi papá. Y de ahí continuamos con... La cumbia. ¿Qué es otro corrido de así del estilo? ¿Cómo va la de...? ¿Ese qué? ¡Marturo El Rey! ¡Ese, verga! ¡Ese, verga! ¡Ese, verga! ¡Ese, verga! ¡Ese, verga! ¡Ese, me buena! ¡Y el que me conoces, verguía! ¡Ahí lo va, compadre! ¡Ahí lo va, compadre! ¡Ya, Marturo El Rey, compadre! ¡Ese, salve, guanda! ¡Esa, morra! ¡Ese, morra! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 ¡F kontrollados! Amar Demás ¡Ay, Copa Noscuáles! ¡Gracias! Entre hierba polvo y plomo De los videos que grabamos en الم aldean con elashi nero de Carlos Borras se llama, Entre Hierba polvo en Pica Item Pro ¡Vamos! 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 Tceğimigo cruzó el bando, el río gib sanitano y el río laughter encargo. Com empezar a venir, ¡Vamos! El pyang menú champagne ya lo estaba esperando la industria ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vanelia! 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 Esa es la rosa, por ese cuerpo, la mañana no volverá, con la ventura más profunda, con dos alceros, 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 sin tener que pasar, sin ir en el sur, no existió aquel señor, no me quiero dejar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Oye, compadre, parece que estoy unos pinches 15 años a la verga me vayan a volver a cumplir otra vez para que vea compadre que estamos con toda la injundia aquí con su programa oye que perro se nota que se han ensayado machín esa banda está bien perra compadre la neta si le gustó a ver hijo de su chingada madre a ver hijo de su chingadísima madre la verga escuchen bien perro pero cállense tantito se escuchan bien verga al chile se nota que se han ensayado se nota que este puro pinche lobo pues aquí tocan a diario compadre gracias a dios oye compadre es que es lo bueno de traer gente con ayuda es lo bueno de traer gente que sabe de música quiero decir algo compadre permíteme decir algo nomás esto es la vieja escuela esto es lo que es la música de de veras no los que andan ahí que venden muchos streaming pues si pero en una fiesta no los escuches a la verga we eso si es cierto la neta pues venden muchos streaming pero yo prefiero mil veces decirte compadre 20 30 la banda a la verga ahí te van los gastos ahí te van los que cobras a la verga y no ir y dos pinches tres canciones y no voy a tomar a la verga pa que ya estoy bien pedo verga compadre un tiempo aquí campesino como ves cállese la truza a la verga a uno al ayudante compadre me compara a ave que ya está agarrando pimienta a uno ay ya estoy bien entrado a la gente la lleva amarra a nadie si no deja la verga y no pide puras arras si y tu ay a las no a las a las a las o a las o ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 Compadre, muchas gracias. De verdad que ese tema, te voy a decir, me trae muchos recuerdos. Mi madre está conectada, es la canción favorita de ella. Aparte de mi esperanza, que se nos ha cantado mucho nosotros, los Miguel y Miguel. Pero la verdad, ese tema, gracias compadre, te lo hiciste. Aquí está muy contenta de ella. Gracias, papá. Oye, compadre, le salió barba. ¿Cómo? Le salió barba. Qué verga, pues, y se pega en la olojera, compadre. Me quiero poner igual, qué verga. Oye, hace rato pillado por aquí, compadre, la de pajarillo. La de pajarillo. ¿Cierro? Dijo. Me tengo lo que mi compadre, aquí lo vamos a poner, compadre. Ahí le va. Ok, compadre. Va, acá para que le pidan ahorita, señores, pajarillo. Un temazo que la verdad es algo perro. Me tocó grabarlo hace muchos años a mí. Clau, murría, tal vez se lo pido, Clau. Clau que sí. El terror, el terror, ten de no los veas, claro, que es lo que le digo. Miriam, no mal. Es que eso va el bonito, parte de verga. El terror, el terror, el terror, el terror, el terror. El terror, el terror,rieben, se lo pido, se lo mis한 la vida. El terror, el terror, el terror, el terror,vs. Nunca lo solté, nunca le pregunté, nunca dispusé, soy muy suficientemente, y a un montón suelta, soy muy bien. Emocion, enocion, enocion, enocion. Enocion, 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 y está, enocion, enocion. Enocion, 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 enocion ¡Gracias! 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 ¿Cómo le haces, compadre? No, compadre, pues ya es que me convierto después entre los Vegas y el Hitler de la verga. Oye, compadre, dice Alan Guirán que dice jefe de las plazas, dice, por acá. ¿Ese sí sale también? ¡Ah, pues! Ahí te vas, ¿verdad? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok, no, la gente va a decir, oye, ¿por cuál se sabe estoy con la chingada? Ahí le va, ahí le va. Va a hacer un trago también porque esto cabrón es un tipo, ¿cuándo? Mira, compadre, así me puse... ¡Salud, salud, salud! ¡Así ando ya, compadre! ¡Así me traes a la verga ya, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud especiales a mi compa Borocayos! ¡Acá en los bolsos mona! ¡Puro camarada que estén con nosotros, miren! ¡Mi compa Borocayos! ¡Tendí un bolo! ¡Mi compa a bordo de los cahitos! ¡El dique diez! ¡Mi compa! ¡Gracias, Montego! ¡Muy! ¡Mi compa Toni! ¡Aquí está mi compa también, mariscos! ¡El Gasparín! ¡Puro marisquero tengo que ir, compadre! ¡Aquí estás de huichol! ¡Ay no! ¡Ay no más a la verga! ¡Ahorita estás de guilletera! ¡No te van a poner a gozar a la verga! ¡Vamos a ir, mamá! ¡Salud especiales a mi compa en la plaza! ¡Que nos acompañe en la plaza! ¡Que nos acompañe en el sábado! ¡Aquí te invito a un buen instante! ¡Eso es un buen instante! ¡Aquí te invito a un buen instante! Sergio Rodaño, salen de mi que viene gente importante que nos va a hacer a tu lugar que nos va a hacer a tu lugar que nos va a hacer a tu lugar que es para seguirle su clave que es para irme su clave que es para yo y ahora más felicidad que Dios te lo cuide mucho Mis acudistas ya saben Y yo voy a comenzar Con la hermosa visitada Dame el sitio Lo siento con la verdad Pero mucho voy con cariño Siento la sala Que bueno que en San Montenegro Amigo aquí en su casa Con el que debe de un territorio También de su nueva banda Quiero aquí toques conmigo Nadie brinca de la blanca ¡Escreta el placer! ¡Escreta el placer! ¡Gracias! el mar de seguro el hermano que son contentos hay voces que en su casa saben bien que fuese de camos son bien que fuese de la plaza y respeta a todo el mundo y la gente que me hace Me está mal imponiendo Oye compadre, por cierto Te pregunto porque no me gusta ¿Qué tiempo nos queda? No, no, no Las bohemias son de una hora Una hora y media Usted ya pasó la hora, pero a mí me vale verga El pedo es, ahí usted diga ¿Qué tiempo nos queda? ¿Cuántas horas nos quedan? Para saber cuántas pedimos Cinco horas más Ok, el samurái Cuando el sol salga al revés están pidiendo Cuando el sol salga al revés, fíjense la truza Y el terrón también están pidiendo ¿Cuál? El terrón El terrón también, cómo no Esperado Cuando el sol salga al revés, fíjense la truza Cuando el sol salga al revés, fíjense la truza Cuando nunca puedes olvidarme o qué vas a recordar Cuando el sol salga al revés, fíjense la truza Cuando el sol salga al revés, fíjense la truza Cuando el sol salga al revés, fíjense la truza ¡Gracias! 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 Les pido el samurái ¡Necesito dueña! ¿Cuál te vienes? Los del samurái le llamo compadre El dueño de ti Esa mera. Aquí le voy a poner el teléfono A ver... Ahí le va el samurái Para los viejones lo están pidiendo Yo no había comido la garganta, estoy comiendo con mi papá. ¡Sale, compadre, se llame, saboreis, o que se sienta la gente que nos acompañe en esta noche, vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, compadre, vamos! ¡Vamos! muy marginada la victoria de las alegrías que el Juan Fuey se iba a dar a la cual la gente no es el ciego la joya, es hermosa el amor el compachucho lo cuida y siempre solo verga yo que el amor ¡A la cual la felicidad! ¡A la cual la felicidad! ¡A la cual la felicidad! llamado Brin Cali ¡Pero nos pudo tomar! En un carajo la tempuesta viene ese ratito Y volvimos a jugar Una cara de un amigo con las otras cuadras Quiero entregarse a jugar Pero en las trescientas varas Que juega el amigo por el estalero que trae Ya se destina la experiencia con él de cara Hay que brindarnos la paz Un boleto de cerveza Un trago de whisky Pues volvimos a jugar Que bonito es el dinero Y más para el verde Que bonito es conectar También se está sufriendo por ser tan bonito Si el dinero se va a jugar Hijo de su puta madre No era un amigo que era de mi papá No me volvió a ver ni a contestar ni nada Y así quedó Y todo el rollo con las cámaras Y todo el rollo No 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 Ya Que nos pongan a gozar ahí con un suspiro No Oye Compadre Saludos Saludos Ánimo Ánimo Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué el patrón ¡ ? Dice... ¿Y qué onda? Amor, amor, oye, qué bien, hola, verga. Díganle a la banda, que van a chingar, que van a mojar a la verga, díganle. No, todo bien, todo bien, están chingados los plebes. Si suena mi banda. Amor, verga, uy. Verga. A ver, entonces. A ver, el patrón por aquí, para ver cuál quiere el patrón para despedirnos a la verga. Oye, compadre, independientemente de la que pide el patrón por aquí ahorita o algo, ¿cómo la ve con, a mí, ya una vez, no? Ah, los dos, los costales, dice. ¿Los costales? Hermón, ¿cuál es esa? Es un correo de mi papá, pero pues. Amor, verga, oye. ¿Sale o no sale? A mí se me hace que, a ver. Ya la que dice. Ahí en lo alto de la sierra, sigue fuerte, es una acordeón. Esa es mi compá. Para saber, a lo mejor es otra y ni sé. A ver, a ver, patrón, no va a poner pericuatas a la verga, Juan, a ver. ¿Por qué no te quieres meter, verga? Te estoy hablando, te estoy invitando a la verga. ¿Cómo te gusta? ¿Meta la verga? Sí, le gusta mandarme a la verga todo el tiempo, así la aplica. ¿Por qué la aplica esto el diabo, pues? Chingada madre, métese a la verga, de dónde con culo. Yo sí lo invito a los míos. Somos poquitos, pero sinceros a la verga. Aquí lo queremos. La neta, la gente que está, estamos a chingazos y lo estamos disfrutando y estamos con todo. ¿Sí o no? A huevo, a huevo. Sí, pero es que a esto le gustan de 5.000 gente para arriba, pues. Ah, no puede, no puede, está culiando, está culiando. ¿Cuándo la pedimos, compadre, entonces, usted diga? Compadre, pues, esa, la de él no sale esa. ¿La de los costales? Es mon. Pregúntale más. No sale, compadre, neta. Yo sí la sé por los plebios de aquí. No la conozco, sí la conozco. Sí. Gracias. Gracias. Vale, güey. Vale, pues, feliz año. Oye, que se está bañando, tiene teléfono acuático, mi compa. No, es que así es, tiene teléfono para bañarse, tiene teléfono para cagar, tiene teléfono para andar en el espacio. Para todos ustedes de la verga. Compadre. Compadre, pues, a ver, Larry, ¿cuál otra, güey? ¿Cuál otra, güey? No, una que es para complacerte, verga. No, porque es un orgullo tener el patrón aquí, güey, ahorita, güey. Oye, si infiltra no fuera nada, si no fuera por él, pues, que verga, es otro pedo. Me apuntó, me apuntó. Oye, compadre, han pedido mucho el terrón también. ¿El terrón no sale, compadre? Besamos, si quieres. Bueno, pero no, espérate, 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 espérate. No me la vas a hacer que esté asfixiada, la verga, ¿eh? ¿Eh? No me la vas a hacer que esté asfixiada, la verga. No, 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 ahí le va, ahí le va. Él te rompa con usted la raza. Calabo, calabo. Abre, pues, ahí le va. Tony, salud, mi amigo Tony, alianza. No comí por la que quieras. Llega tarde la bohemia. Llega tarde la bohemia. Llega tarde la bohemia. Llega tarde la bohemia. y y y y y y y y y no encuentra llama de cada alma Siento desfondo, pero por su beso la alma ¿Qué puede ver? ¡Ay! 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 el cuerpo de un terror voy a quitar tu carita miras lo que se me ha hecho con tu gato de manchita con tu depresión amor con tu alma se demoró no es porque está de cola te hago aguantar con tu alma se despide de amor se va desmoronando con tu gato de manchita no te semadra no te semadra verga se coger esta verga a ver a ver como esta pinche pedra la verga donde esta mi compadre se congeló esta verga vale verga es en vivo es en vivo donde esta mi pinche compadre cabeza de perro no lo miro con nadie esta la verga compadre etiquételo a la verga se congeló esta verga de repente pues que si es en vivo que vamos a hacer no no puedo doblar la cachucha porque si es wey así es esta perrona me gusta así flap compadre donde estas en la verga no ya no se va a conectar mi compadre ya querías pedir pues su chingada pinche cabeza de perro cabeza de traje a la verga etiquételo a la verga para irnos ya para despedirnos como nosotros aquí nos va a marcar esta verga con X a la verga ya estoy en vivo para despedirnos ok aquí vamos a conectar arre eh para que sepa quien manda la verga que no le manda solo una de verga eh ahí nomás que verga porque como está el pinche pedo compadre hombre a ver a ver aquí ande aquí ande aquí ande apagó monitores es como el sagar este verga no como sepa yo voy ya voy ya voy eh 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 compadre compadre ya ya voy a despedirnos compadre ya voy a despedirnos a ver dígame compadre que no hagan escuchar todo por su chingada madre no ma dígame los pinches vuelos peristales que yo que se explican a la verga oiga compadre que nos vamos venidiendo cabronas o que no se hace o que ya para irnos ya valiste verga ya no pues ya se fue la neta la neta le voy a decir una cosa a uno de los plebios iban a chambear ahorita a las 10 no no valen verga pero no ya se la canto capella la verga puta madre el de la tuba y la charceta valió verga aquí me quedé porque yo quería mi pinche pilón él le va a traer la verga o no la tuba y la corción ponme a gozar ponme a gozar ahí que mi compadre vea que estamos de todos los cementos compadre que estamos de todos los cementos compadre eh ahí viene los plebios ahí viene los plebios ahí viene los plebios un vaso conmigo para ir ahí está ahí está ahí viene los plebios compare no más con eso no más con eso nos vamos compadre la verga simón simón gracias a toda la raza que estuvo con nosotros esperamos que le hayan pasado el 100 y la neta yo me la pasé el chingazo yo también compadre te la rifaste mi respeto para ti la neta el chile sabes que te quiero un chingo güey sabes que lo de nosotros vamos a buscar hace mucho tiempo ya me está bien y te agradezco un chingo todo el todo gracias compadre vamos para adelante si Dios quiere a ver cuándo nos aventamos otra bohemia esperamos que la raza la hayan ahí en los plebios la verdad está en vivo véngase 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 qué está qué está alineando ahí está ahí está en la bolsa la misma aquí me lo voy a poner el pedo aquí me lo voy a poner ahí ahí acá está la verga acá pela porque vean con cuántas papas son los caldos ahora sí voy a tomar la verga mire a uno pero ahí allá vale 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 alineando con todo huichol cierro ahora pues no soy agua ni pescado simplemente trabajado con entusiasmo no hay valor tengo un trabajo empezado yo creo que ya he terminado yo no tengo patrón como ven la vida es una humilde ha sido mi cuna así nací triunfó pero el trabajo que tengo cuando uno partió yo ya vengo y Arturo me llamo yo viniste en el boca blanca y mi nombre revelado en prensa y televisión y si querés y si querés ser enemigo mis manos las he prendido para servir de señor y si querés ser enemigo y si querés verme muerto otros verme prisionero pero es muy grande mío y si querés ser enemigo y si querés ser enemigo y si querés ser enemigo pero ay, ay, ay qué orgulloso estoy de viajar mi trabajo no es correcto y por nadie es aceptar lo dijo un gobernador que la ley se ha cambiado que polis, casi soldados han entrado en producción el dinero que gastan los tesoros grandes que debe algún patrón que están estrenando carros hoy hay hasta casa nueva sin decir de dónde salió es que no hacer una pieza que están todos invitados no se ocupa recención allá en mi viejo corrales entre arroyos y maizales donde inicie mi labor y si querés ser enemigo y si querés ser enemigo y si querés ser enemigo no se acuerda y si querés ser enemigo y si querés ser entropy y si querés ser enemigo que es viceversa y si querés ser wai Comparito, muchas gracias Te agradezco esta bohemia que lo diste De calidad Oh, gracias compadre Para que vean que aquí en Sin Filtro No se presenta a cualquier pinche guamala Más que pura verga Oiga, por cierto compadre, voy a aprovechar que estoy aquí Para anunciar que viene la bohemia De Bronco, Conjunto Primavera Y Ramón Ayala Ah, pues hubiera listado La hielera Ah, es para que vean que es pura verga Se presenta a pura gente aquí de nivel La verga, eh Oh, bien compadrito, muchas gracias, ya se lo sabe A ver, preve Gracias compadre, saludos A ver, despídense ahí de mi compadre Sin Filtro de toda la raza A ver, a ver, a ver Si suena mi banda Gracias compadre Te mando un pinche abrazo Un abrazo compadre, saludos Bendiciones para todos, ya se lo sabe De su parte, un abrazo compadrito, gracias Ánimo, buenas noches Un beso a una polaca Ánimo Ánimo Señores ¿Qué poemia me acaba de dar? Iré en ningún momento con el pinche pelo La verijo de su chingada madre A la verga ¿Qué poemia me acaba de dar mi compadre Freddy? La verdad que Sin ninguna duda Los Vegas son los Vegas Se respeta Y sí Para gente que me pregunta Que se han entrado Han entrado porque tenía ganas de ponerlo hasta el puro Con mi compadre Freddy La verdad que Para mí es Una chingonería Escuchar a estos artistas Que son de veras No son inflados Espero que la hayan disfrutado igual que yo Yo la verdad Con todo respeto Para todos ustedes Esto es para ustedes No para mí Pura vieja escuela Lo que es Luego, luego lo vuelvo a traer Este Gracias Le mando un abrazo Dios me lo bendiga Cuídense mucho Próximamente Bronco Conjunto Primavera Ah, ahí nomás Y Ramón Ayala En la bohemia De Sin filtro Le mando un abrazo Dios me lo bendiga Cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video